Hola a todos, espero que se dengue un día súper feliz porque el mío está muy bien. Hoy les traigo la reseña de Maybe Someday y su historia extra Maybe Not, ambos escritos por Colin Hoover. Comenzamos con Maybe Someday que es la historia principal que empieza cuando Sidney se entera que su novio la engaña con su mejor amiga. Como vive en su departamento con su mejor amiga, ella decide irse, pero se encuentra con el problema de que no tiene a dónde ir. Y es aquí cuando Rich, su vecino que tiene poco tiempo de conocer, le ofrece quedarse a dormir en su departamento. Al llegar ahí ella se da cuenta de que es un departamento compartido y se sorprende al descubrir que Rich es sordo. ¿Y por qué se sorprende? Bueno, porque ella cuando lo vio por primera vez, lo vio tocando la guitarra, componiendo melodías, entonces se le hacía raro de que si era sordo, ¿cómo podía componer música? Tiempo antes de que pasara esto, Rich le había pedido a Sidney que le escribiera una letra para una de las melodías que él compuso, ya que él es compositor de las canciones de la banda de su hermano. La letra le gustó tanto a él y a su hermano que decirle proponerle un trato a Sidney. Y este es que ella podrá quedarse en el cuarto que queda disponible siempre y cuando ella le ayude a Rich a componer letras de canción. Los problemas empezaron cuando ellos, al estar componiendo, crearon una conexión que fue creciendo más y más cada día, hasta el punto en el que no lo podían controlar. Y sí, esto es malo porque Rich tiene novia a la cual no quiere lastimar y Sidney no quiere hacerle a alguien lo que su mejor amiga y su novio le hicieron a ella. Este libro me gustó mucho porque la historia de amor es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Nosotros siempre vemos las historias del momento en el que apenas se conocen y luego se odian y luego se van conociendo poco a poquito, poco a poquito, y va creciendo así la historia de amor. Y aquí desde un principio ya sabemos que se atraen mutuamente y en lugar de que su amor vaya creciendo con el tiempo, ellos tratan de desaparecer esos sentimientos. Tanto Sidney sabe que Rich tiene sentimientos con ella como Rich sabe que Sidney tiene sentimientos por él, pero ambos están de acuerdo en no dejar avanzar sus sentimientos para no herir a Maggie, que es la novia de Rich. Me sorprendió mucho la manera en que Cody Hoover pudo plasmar a un personaje que tiene una discapacidad auditiva. Se me hizo la verdad de manera muy original y aparte me enamoré completamente del personaje de Rich. O sea, porque es súper lindo, súper tierno, muy protector, o sea, tenía tantas historias de estar leyendo al chico malo que el personaje de Rich es como que algo así fresco, diferente. Sidney se me hizo una chica súper sencilla que aunque casi se la pasó llorando en toda la historia, la entendía. No se me hizo un personaje que fuera insoportable como casi todas las protagonistas femeninas de los libros de este género que casi siempre me terminan hartando. Y los momentos que tenían ellos cuando estaban componiendo las canciones y así, se me hicieron súper súper bonitos. Es como una conexión. O sea, como Rich no puede oír, él le pedía si podía estar tocando aquí la garganta cuando ella cantaba, porque pues si nos damos cuenta cuando hablamos o cantamos se sienten como que vibraciones. Entonces como que la conexión entre ellos era más cercana. Y no sé, esos momentos estaba yo muriéndome de ternura cuando los leía. Y sí, simplemente fueron mis escenas favoritas. En cuanto a los personajes secundarios, Warren se me hizo un chavo súper súper gracioso. Siempre que salía sabía que me iba a reír. Bueno, es opción por algunas escenas. Es muy buen amigo de Rich y se llevó muy bien con Sidney. O sea, que lo vemos salir mucho en este libro. Bridget fue un personaje que no salió mucho, que es la otra chica que vive con ellos. A pesar de que se supone que es la chica mala, me daba mucha risa sus diálogos, porque al principio pensaba que Sidney era sorda también, igual que Rich. Entonces le hablaba como que gritando. Y aparte, no sé, por alguna razón como que su personalidad de chica ruda me hacía reír bastante. La única con la que tenía problema fue con Maggie, que era la novia de Rich. Y no porque por ella Rich no podía ser con Sidney, sino porque, no sé, su personalidad se me hacía muy pesada. O sea, no sé, como que era buena, pero era demasiado buena. O sea, no sé, nunca me terminé por creer su personaje. Y sí me estresaba un poco cuando salía, pero pues sin ella no habría historia. Y entonces, pues, ¿ya qué le hago? Ah, y un dato importante. Muchas veces las quejas del house general de Young Adult y New Adult es que tienen, bueno, sobre todo de New Adult, es que tienen demasiadas escenas de sexo. Y esta historia no tiene en sí casi ninguna escena de ese estilo. Y aún así te mantiene atrapado. Entonces, si como que sí ya estás harto de ver contenido erótico cada dos páginas, este libro es un respiro para ese tipo de historias. Y le puse 4 de 5 estrellas en Goodlands. La siguiente historia a la que voy a hablar es Maybe Not, que es como que una historia extra de Maybe Someday, y es la historia de Warren y Bridget. Que a pesar que está contada desde el punto de vista de ellos dos, se me hace que se entra más en la historia de Bridget, porque siento que conocí más a Warren en Maybe Someday que aquí. Como les dije, en Maybe Someday casi no salía Bridget, y aquí en esa historia podemos ver un poco más de ella. ¿Por qué su personalidad es así? ¿Por qué se comporta de cierta manera? ¿Por qué está viviendo con Warren y Bridget? ¿Y de cómo la historia de amor entre ellos dos se va dando? Que es un poco raro, porque empieza como que una relación solo física, o sea, solamente tienen relaciones y ya, no hay aparte nada más, solamente se ven en las noches. Hasta que poco a poco como que se van desarrollando sentimientos. El problema es que Bridget tiene un pasado muy duro, entonces como que no está muy acostumbrada a sus sentimientos, y quiero oír de ellos. Y obviamente Warren en la quiere ayudar a superar ese pasado, y pues eso está básicamente la historia. Este libro sí me gustó, pero no me encantó, porque sí me hizo una historia súper súper corta, o sea, siento que tenía mucho material como para hacer, haber hecho un libro como el de Maybe Someday, o sea, un poquito más largo. Y sí, o sea, por lo mismo que estaba muy corto, se me hizo que la historia fue así muy 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 rápido, o sea, como que saltaban ciertas cosas, que hicieron que no podía disfrutar la historia así al 100%, pero sí, es una buena historia, o sea, seguimos viendo los comentarios graciosos de Warren, y pudimos conocer un poco más a Bridget, y la verdad, los diálogos de estos dos son demasiado demasiado graciosos, los dos son súper irónicos y sarcásticos. Este libro me produce 3 de 5 estrellas en Godrex. Y bueno, eso fue por el video de hoy, espero que les haya gustado. Díganme si ya leyeron o si les interesa alguno de los dos libros de los que hablé hoy. Y también recomiéndenme historias de Wattpad para leer, porque tengo muchas fanfics por leer, tengo muchos libros por leer, pero no tengo ninguna historia de Wattpad, así que recomiéndenme algunas que ya sean terminadas, aquí abajito en la cajita de los comentarios. Recuerden que pueden seguirme a través de Facebook, Twitter, Goodreads, Instagram, por cualquier duda, aclaración, comentario, chiste, lo que sea. No olviden suscribirse al canal en el botón de aquí abajo, y compartir el video con mis amigos, enemigos y mascotas. Yo se estaré viendo en el próximo video. Bye bye.